hoy es miércoles tecnología y me encuentro en la ciudad de panamá eso que ven allá al fondo son los edificios de esta ciudad centroamericana en donde está llevando a cabo una cumbre de seguridad la octava cumbre de ciberseguridad de una empresa que se llama kaspersky les voy a dar detalles un momento más pero antes quiero platicarles lo que se nos quedó de la semana pasada recuerden que estaba yo en nueva york bueno allá fue el lanzamiento global de un teléfono que se llama samsung note 9 ese teléfono está dirigido a usuarios avanzados tiene características como por ejemplo una pluma que se llama spen que además de tomar notas que ustedes pueden usar fácilmente que ha sido la marca de este modelo durante años ahora se comunica con el teléfono a través de bluetooth lo cual les permite por ejemplo usarla de control remoto si ustedes quieren tomar una fotografía una selfie o una fotografía y montado montando el teléfono en un tripié pueden utilizar la pluma apretándole para tomar foto doble para cambiar de selfie o si ustedes quieren usar por ejemplo una un software para manejar una presentación en el trabajo en un auditorio simplemente le van avanzando con la pluma esta es una de las cosas de las varias cosas que los usuarios específicos de este nicho pueden hacer los artistas también pueden hacer cosas porque este teléfono tiene una pantalla muy grande 6.4 pulgadas y estará disponible a finales de agosto a méxico llegarán tres colores y dos modelos uno de ellos tiene 6 gb de ram 128 de almacenamiento y el otro tiene 8 gb de ram y 512 gb de almacenamiento estamos hablando de mucho almacenamiento mucha memoria porque les digo son teléfonos para usuarios avanzados esto también significa que el precio es alto más o menos entre 25 30 mil pesos ya estamos en ese momento en el que llegamos a teléfonos de 30 mil pesos cómo pasa eso bueno es el samsung note 9 que en méxico estará disponible 31 de agosto en tres colores también presentaron el samsung watch un teléfono que ahora tiene más batería más duración de batería y próximamente veremos una bocina inteligente que se llama galaxy hub eso fue lo que pasó la semana pasada allá en odio lo que está pasando aquí ahorita es un evento en el que los usuarios se pueden enterar cómo estar protegidos cuáles son las amenazas que normalmente uno como usuario final tiene y qué podemos hacer al respecto eso es lo más interesante que hemos visto en las conferencias cuál es el panorama por ejemplo de todos los ataques a nivel latinoamericano uno creería que en latinoamérica no suceden las mismas cosas que alrededor del mundo pero se sorprenderían de saber que por ejemplo brasil es de los de los países que más ataques cibernéticos tiene en la región hay muchísimo ataque a los teléfonos con android protejan ustedes sus teléfonos recuerden que estaba hablando de seguridad informática aquí es donde la recomendación es poner la atención a lo que instalan a sus dispositivos poner atención a cómo se manejan en el trabajo o en la casa porque seguimos siendo el target o seguimos siendo víctimas de este tipo de ataques no solamente en la computadora ahora también el móvil y saben en los dispositivos de casa conectada también hemos hablado mucho de la casa conectada aquí en este espacio y quiero que le pongan particular atención porque están reportándose más ataques a este tipo de dispositivos ya saben que puede ser las luces que ponen para controlar desde el teléfono la cámara de seguridad inclusive las que tienen las bocinas inteligentes estos aparatos vienen configurados de cierta manera ustedes tienen que perdón ahora sí vas a tener que leer los manuales cambiarle el password y fijarse para que no puedan ustedes sufrir o ser parte de las estadísticas en donde se dicen ahora atacaron tu casa ya pueden ver todo a través de tu cámara escuchar todo a través de tu bocina inteligente hay que poner la atención a eso y finalmente una de las tendencias que se presentó en este evento en esta cumbre es cómo son los ataques la semana pasada les hablé del phishing se acuerdan bueno latinoamérica es la zona del mundo con más ataques phishing más ataques de este tipo el que te hace parecer que por ejemplo una página es del banco pero ahí en lugar de ponerle banco y con no ven un cero en donde va la o parece que dice banco pero es un sitio en el navegador que no es en realidad el banco es de un cibercriminal que quiere robarte la información hay que poner también mucha mucha atención a eso por supuesto tener una solución de seguridad instalada en su computadora en su dispositivo móvil y ahora sí que cuidarse porque nos atacan por todos lados ok ya saben que me encuentran en redes sociales como white podcast los dejo aquí en nuestro espacio con sentido bite